Este es el video de plastilismo de planta contra zombies Este es el zombie normal Este es el zombie K de cono Este es el zombie del globo Este es el zombie deportista y tiene una calavera en su casco Este es el zombie con hacha, es un zombie picado con el hacha Este es el zombie Este es el zombie y es el que da 4 diamantes a matarlo en el planta contra zombies en el nivel 4-10 de niebla Este es el zombie saltarín Este es el zombie que da cuando lo tira el zombie stain Y este es el zombie lector El periódico Si no, si corre rápido Este es el periódico Las plantas Este es el ajo Una planta que repele a los zombies Esta es la Esta es la Esta es la La piso, una flor, una calabaza Una calabaza Que aplata Pum Ups Esta es la Esta es la Esta es la Cuando lo ve a un zombie en una piscina La agarra y no inunda Ahorita la peta se desgan Si no pone se explota Esta es la magnetoseta Y además que le quita Por ejemplo el casco Esta es la bipetibora Una planta de dos cabezas Esta es la patatapum Cuando se acerca un zombie explota Este es un girasol Proporciona 25% De sol De pronto contra zombies Este es el chile jalapeño Al ponerlo Quita los rastros de hielo Mata muchos zombies En un solo espacio Y la tripetibora Es una planta de tres cabezas Ven Es la que sale En el mundo de piscina La mejor de todo Es la mazorcañona Que mentira solarte Mírala Ven La camisa Pum Este es el helado Te lo ven Este Ya lo vieron Esta es la zeta Que proporcionas 15% De sol Un poco Y el más rato Proporciona 25% Cuando ya crece En la noche Esta es la zeta congelada Que congela A los zombies Que son Los enemigos Esta es la Colpulta Pulta La lechuga Bien Que te da coles Y la lechuga Al lado Ya lo ponen Al lado Esta es la maceta Que puede permitir Plantar en el tejado Para ponerla Y esta es una Gracias.